Cauca Noticias, el sistema informativo del Cauca. La Secretaría de Gobierno del municipio de Popayán atendió el día de hoy dos invasiones a terrenos en el municipio de Popayán. Uno en la variante sur, sobre terrenos de propiedad de la empresa de energía, la cual colocó una querella de manera perentoria y fue con la policía atendido. No sin antes haber dialogado con las comunidades que adelantaron ese proceso y llegando a tener que darse un desalojo por la fuerza, por parte de la fuerza pública, que liberó el terreno y que dejó un precedente de cero, cera tolerancia con las vías de hecho y con las invasiones de los terrenos tanto privados como del municipio. Igualmente, a media mañana fuimos notificados de que en un lote en el norte de la ciudad, en la Comuna 2, frente al barrio Las Huacas, se presentaba otra invasión. Ese lote es de propiedad del municipio de Popayán. Después de que la Secretaría General instaurara también la querella frente a la policía, procedimos igualmente con acompañamiento del Ministerio Público a atender la solicitud de la comunidad. Al darnos cuenta que no existía ningún derecho ni ninguna motivación clara para esa vía de hecho, también se está procediendo en estos momentos al respectivo desalojo de esa comunidad. Es importante que la comunidad de Popayán entienda que estos procesos de invasiones de tierras no se van a permitir en esta administración municipal. que tenemos pleno conocimiento de que existen organizaciones, no de ahora, sino de hace muchos años, organizaciones donde han participado diferentes líderes sociales y políticos que están promoviendo vías de hecho para invadir terrenos y obligar a que después sean escriturados y sean entregados a la comunidad. Ese no es el principio. El señor alcalde claramente ha venido estableciendo programas y proyectos que van a permitir que la gente pueda acceder a vivienda de interés social de manera digna, en lotes donde puedan llegar los servicios públicos. Muestra de ellos es la apuesta del plan de desarrollo de Agua a mi barrio. Serán terrenos donde tengamos servicios públicos y la gente pueda llegar sin la necesidad de las presiones de las vías de hecho y garantizando todas las condiciones dignas de vida. Así que el mensaje es a la comunidad de Popayán a que no se dejen manipular por estos urbanizadores piratas que lo único que quieren es aprovecharse de su inocencia para promover las vías de hecho y después confrontar con el Estado generando de pronto fricciones que lleven a que la comunidad sea la menos desfavorecida. Cauca Noticias, el sistema informativo del Cauca.